Para hacer conciencia de la importancia que tiene que esta jornada del Ministerio de Salud en las escuelas sea todo un éxito. Resulta que estamos tomando una medida a tiempo con esta vacuna para evitar ese mal tan grande que está dañando a nuestras mujeres, está dañando su salud. No puede ser que la República Dominicana en materia de cáncer en el cuello uterino esté en la punta del iceberg. Hoy, con el inicio de la puesta de esta vacuna en pre-cúberes, nosotros estamos evitando que esas pre-cúberes que hoy iniciamos de nueve años, dentro de 10 años que ya están en actividad, ya la posibilidad de cáncer cervicuterino se ha reducido en más de un 70%.